Que yo hubiera muerto hace mucho tiempo si no fuera por la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando era niña tenía muchísimas caries. Y eso no es porque comía mucho azúcar, es porque, o sea, no es tanto la presencia del azúcar que causa caries, aunque puede ser un factor, sino es la falta de nutrientes que permite que tu cuerpo se pueda mantener. Tu cuerpo se está pudriendo. Hola YouTube, yo soy Katita de este canal Yo Soy Fermentista y estoy muy contenta y agradecida hoy día porque tenemos el privilegio de hablar con alguien que sabe muchísimo sobre la salud. La salud del planeta y la salud de nosotros, de los seres humanos. Y bueno, la salud de todos los seres de la Pachamamita, de la Madre Tierra. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Verónica Belli de Lima, Perú, ahorita está conectada. Los conocimos en 2017 justamente en Lima porque yo estuve ahí en nombre de la Fundación Weston A. Price. Es una fundación maravillosa que promueve un retorno a lo tradicional en la cocina. Lo que, y claro, tradicional quiere decir algo distinto en cada rinconcito del planeta. Pero luego hablaremos un poquito más de la fundación. Ahora, Verónica es la encargada de la página de la fundación en español en Facebook. Creo que es un gran labor porque se necesita difundir ese tipo de mensaje y la información que tiene la Fundación al Mundo Hispano Hablante. Y bueno, creo que es lindo contarnos primero un poquito de ti. Y sí, un poquito más de cómo, en qué contexto nos conocimos tú y yo en 2017. Sí, hola, hola a todos. Y hola, Catita. Estoy muy contenta de estar aquí. Ya han pasado, a ver, 17, 18, 18, 18. Ya han pasado casi cinco años desde que viniste. Casi cinco porque viniste en un agosto. Bueno, yo, a mí me gustaría contar en qué punto de mi vida nos encontramos. Yo, yo soy ingeniera forestal y estudié en la Universidad Agraria de Lima. Soy de Lima. Y ese mundo de estar tan cercana al campo, porque es algo que agradezco mucho de mi carrera, que me saco mucho al campo. Pues a mí, a mí me hizo buscar y encontrarme con la permacultura. Luego, pues viajé, viajé dentro de Perú, viajé a Argentina y finalmente viajé a Chile, conociendo más de la permacultura. Pero mi gran decepción fue que en medio de indagar de la permacultura, yo me iba dando cuenta que el vegetarianismo que yo tenía hace unos años, estaba equivocado desde muchos puntos. Y ahí es que conocí, no a la fundación, sino a tu blog, ¿no? Porque vi un post tuyo muy sincero, me llamó la atención lo sincero, de cuando todas, me pareció, es la impresión que tenía y que tengo aún. Aunque estoy bastante alejada de los blogs de vegetarianismo, pero en ese momento estaba muy cerca, ¿no? De seguir blogs de vegetarianismo, entonces yo tenía esta impresión de cómo el vegetarianismo a una persona le daba todo este, como esta imagen de ser muy amistosa con todo en general, ¿no? Como que suena a bondad el vegetarianismo en ese mundo. Y en cambio, en medio de eso, encontrarme con un blog tuyo me pareció chocante, sinceramente chocante, o chocantemente sincero, de decir tu experiencia y que no te fue bien y que te habías dado cuenta de que era un error, ¿no? O sea, sí, también fue muy generoso, creo, ¿no? Que alertes, ¿no? Como estamos equivocados, ¿no? Y bueno, ahí seguí leyéndote y pronto después anunciaste que venías a Perú. Eso fue súper para mí. Ahora me doy cuenta lo poquito que sabía, ¿no? Y creo que aquí podríamos contar una anécdota mostrándoles lo poquito que sabía que tú viniste un tiempo después y estuviste aquí en mi casa. Y yo pensé que, ok, sí, ya estoy comiendo bien, ya estoy comiendo alimentos de origen animal. Y comimos, ¿te acuerdas? Una vez que comimos muchos tubérculos. Ah, uf, ¿en tu casa? Sí, creo que varias veces. Sí, claro. Pero para mí eso ya era, yo, según yo, ya estaba comiendo alimentos de origen animal, pero no, mi dieta no, no era un, no, yo no terminaba de comprender aún cómo comía alguien, de verdad, con una cuota más generosa de grasas y de carnes y muchos otros alimentos animales en el día a día, ¿no? Ahora a veces veo mi desayuno y, guau, eso yo nunca, nunca, nunca hubiera pensado que hubiera querido comer así y sobre todo que iba a estar tan sana comiéndolo. Bueno, eso, a grandes cuentas, es muy resumido, ¿no? Pero aquí nosotros pasamos un tiempo, me dio gran alegría poder contribuir contigo y Gilda en alcanzar ciertos lugares y ustedes, por su cuenta, también habían hecho muchas conexiones. Y, y sí, como dices, tiempo después, tú iniciaste el Facebook en español, pero tiempo después estoy a cargo, sigo ahí, estamos también traduciendo el material a español y, y, y estamos haciendo cosas importantes, pero quisiéramos hacer mucho más, ¿no? Yo quisiera hacer mucho más. Sí, hay mucho que hacer. ¿Sabes lo que creo que es bonito de tu historia? Porque mucha gente tiene una historia muy parecida, yo también, o sea, con un anhelo muy profundo, muy, muy profundo de buscar crear otro mundo y, y buscar ser más un ser humano y buscar la salud y, y es, 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 Sí, sí, mucha gente se acerca a la tierra a través de, a veces de comunidades donde hay como muchos, hay mucho de lo espiritual y menos de lo terrenal. Especialmente en Perú, pienso que muchas personas que hablan de, de la salud de la madre tierra también hablan del veganismo o del vegetarianismo como, como el camino más, más espiritual y más sano. Bueno, yo creo que también hay un porcentaje de nosotros que tenemos el mismo respeto para la madre tierra, pero nos damos cuenta que la, los animales son parte de todos los ecosistemas, o sea, incluso una granja que es un ecosistema estructurado o inventado por el hombre, no hay manera de quitar el, 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 el animal, y bueno, el hombre de, de ese ecosistema. Entonces, claro, o sea, si realmente queremos estar más cerca a la tierra y sembrar y cosechar y, y regenerar la tierra y regenerar nuestra salud, los animales son, son parte del, son parte de, 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 de eso, de nuestro mundo. Y son parte de, de, de la respuesta, las, las respuestas que necesitamos para, para mejorar el mundo. Y sí, son, no podemos quitar los animales de, de la conversación ni del plato. Y también lo que quiero decir aquí es, qué bonito que somos omnívoros, qué bonito, like, qué bonito. Yo, yo, como todos mis ancestros y ancestras, ancestras, yo como plantas y como animales. Y, y yo, cuando veo posts veganos, o sea, recetas veganas en YouTube, por ejemplo, siempre usan palabras como, ah, y sale muy meaty. Like, meaty es como muy de carne. O sea, el, el, el cuerpo está pidiendo carne. O el, las carnes veganas que tienen en venta es sabor a bacon, a tocino. Claro que tu cuerpo quiere tocino. Es rico. No hay nada, no hay que sentirnos culpables porque, porque el cuerpo es omnívoro y sabe lo, lo, lo que quiere y sabe lo que quiere. Bueno, he hablado un poquito, pero habla tú. Yo, yo al escucharte, al ver nuestra conversación, la verdad me lamento porque hay tantas cosas que hacer. Hay, hay tantas cosas en las cuales ponernos en acción, por así decirlo. Y necesitamos seguir discutiendo el veganismo. Sí, uno, uno cuando se dio cuenta del gran error que es, yo a veces siento que pérdida de tiempo, ¿no? O sea, sí, lo más obvio es que no somos veganos desde la nutrición, pero también lo más obvio es al llegar al campo. Ah, bueno, y ahí quiero llegar al otro punto que es también contar la, creo, siempre entender la vida de alguien te hace entender por qué hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cómo pude llegar a la permacultura y comprarme todo eso, comprar literalmente porque me costó mi plata, que ahora lo veo como un gran gasto, haber pagado todos esos cursos y miles de talleres, no miles, pero bueno. Moverme en ese mundo me costó, fue costoso. Justamente porque ahí hay un montón de gente citadina, y es lo que quería comentar de mí misma. Crecí súper citadina, súper citadina, súper citadina. Luego vamos, luego quisiéramos, creo ambas, llegar al tema de Western Price, ¿no? Entonces, crecí alejada de muchas realidades, de la realidad de un agricultor que tiene que tener suelos, que tiene que vender, que tiene que comer, etcétera, etcétera. Y si hubiera estado compentrada con eso, no hubiera podido ser vegana ni vegetariana. Pero también crecí lejana de muchas realidades, como que qué pasa si tu salud no es lo suficientemente fuerte para tener dientes fuertes, que es lo normal en un ser humano. Pero tienes plata para taparte, lo que es lo que yo siempre tuve, ¿no? O sea, mis papás podían cubrir que yo me tapara todas las caries apenas me salían, y también usar brackets. Uso brackets incluso dos veces. Y quizás si yo miro alrededor a mis amigas, pues es lo normal, uno tiene los dientes chocos y tiene brackets, pero luego he tenido la maravillosa oportunidad de ir y ver a personas en otras realidades, en las zonas rurales más internas de mi país. Y por supuesto que no tienen dinero para tener brackets. Y cuando ves un montón de niños con los dientes chuecos que se ven tan mal, tú los miras y piensas, ¿de verdad? Es como, esto es lo que se suponía que tenían que lucir los humanos, ¿no? Es interesante porque creo que nadie dibujaría un, aquí estoy en un país andino, ¿no? Nadie dibujaría las personas prehispánicas con los dientes chuecos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el camino? Porque ahora nos parece normal. Ni siquiera tendría que estar en el camino, porque por supuesto que en Lima también hay mucha gente que no tiene dinero para cubrir sus brackets. Sí, es algo muy interesante porque no, es lo que dije el otro día en otra entrevista que hicimos para la página de la fundación en Facebook, que yo hubiera muerto hace mucho tiempo si no fuera por la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando era niña tenía muchísimas caries. Y eso no es porque comía mucho azúcar, es porque, o sea, no es tanto la presencia del azúcar que causa caries, aunque puede ser un factor, sino es la falta de nutrientes que permite que tu cuerpo se pueda mantener. Tu cuerpo se está pudriendo. Entonces, claro, como dices, ahora que podemos tapar el problema porque vamos al dentista y nos ponen un empaste, pero hace poco y todavía en algunas partes del mundo no teníamos ese lujo. O sea, claro que no... Y el dolor, justamente ahorita vamos a empezar a conversar sobre este libro, que es un libro escrito por Weston A. Price y la fundación se llama Weston A. Price. Porque en el libro él habla de personas que tenían caries como tan dolorosas que se querían suicidar. O sea, la infección en la boca puede llegar al torrente sanguíneo y causar muchos problemas. Creo que la salud de la boca como reflejo de salud del cuerpo es algo que hemos olvidado porque tenemos el lujo de olvidarlo. Sí, bueno, en la medicina y la nutrición lo comparto, hay todo un discurso, ¿no? Y yo lo viví más fuertemente cuando hice mi maestría, porque a mí me ha interesado el tema, antes de encontrarme con la Weston A. Price Foundation, me ha interesado el tema de los alimentos bastante. Pero cuando descubrí esto dije, oh, wow, yo quiero regresar a la universidad a formarme. Y pasó exactamente lo que quería, que era no solo formarme yo en una maestría de nutrición, sino tener contacto con un nutricionista, ¿no? La verdad es que me salió muy bien. Pasó exactamente lo que quería, quería entenderlos más. Fui enseñada por, tuve profesores médicos, tuve profesores de industrias alimentarias, y tuve profesores nutricionistas, y bueno, una situación parecida con mis compañeros. Entonces hay un discurso, ¿no? Que obviamente que no necesitas ir a una maestría de salud para verlo, pero ahí todo es más fuerte, más impactante, y todo está dicho con más certeza, ¿no? En el momento en que me lo decía mi profesor que era médico, y que estaba atendiendo hace 40 años, pues, su voz era como muy pesante, ¿no? Entonces hay todo un discurso de que la medicina moderna ha llegado para salvarnos de cosas por las que antes morían, ¿no? Pero yo de tanto escuchar eso, pues creo que yo siempre pienso, cuando se mandan este discurso habría que definir antes, ¿no? Que es antes, porque el antes en la historia, ya también esta conversación tiene, podría irse por muchos sitios, hay algo que a mí me interesa mucho, que es, al final de mi carrera yo me di cuenta, wow, a mí me hubiera gustado estudiar antropología también. Y el libro de Weston Price te abre esa posibilidad de averiguar esas cosas, no necesitas, no necesariamente tienes que ser un antropólogo para leer de eso. Entonces es muy interesante, es muy interesante. Y ya, bueno, entonces en este mundo de la historia humana y etcétera, etcétera, tenemos metidos, y yo te lo digo como latinoamericana, tenemos metidos en la historia europea en el cerebro. Entonces, ¿qué es antes? Antes es esa época previa, en esa época en Europa anterior a la medicina moderna, esa famosa época de las ciudades que estaban, que eran poco higiénicas y etcétera, etcétera. Pero dice, en la historia de la humanidad es una etapa en un sitio, no es antes, ¿no? Entonces, muchas veces en la salud dicen, antes nos moríamos de mil enfermedades que pasaron en ese periodo, en ese lugar, en esa Europa muy sucia de esa época. Pero al mismo tiempo, es interesante porque si viéramos las fechas, al mismo tiempo, en algún o en varios lugares del mundo, habían grupos humanos, ya sea pequeños o ya sea tal vez ya más formados como civilizaciones, que les estaba yendo muy bien. Y a quienes la modernidad no les mejoró las cosas, al menos en cosas como caries y salud y nutrición, ¿no? Sí, creo que es un súper punto, porque no es... Sí, antes... Yo siempre pienso que es antes, ¿no? O sea, los... Muchos grupos, ¿no? Los Masai de África. Ajá. Ni siquiera han cambiado tanto su estilo de vida. Entonces, ¿qué es antes para ellos, no? Pero cuando uno escucha a una académica hablar en la salud, normalmente antes es antes la Europa a la que les fue muy mal en cierta época. Pues también porque ya estaba poniéndose en ciudades y el abastecimiento de comida... El sistema alimentario es algo súper complejo, ¿no? Entonces, el abastecimiento de comida para tantas personas, se hizo muy agrícola, etcétera, etcétera. Aparecieron muchas enfermedades por déficit de nutrientes, etcétera. Ajá. Sí, por... Sí, como había caca en el agua. Sí, estoy de acuerdo que hay muchísimos ejemplos de grupos pequeños o grandes de seres humanos que hasta bastante, no tan lejos en el pasado, pudieron mantenerse en un estado de salud vibrante, digamos. O sea, de salud óptima porque no tenían caries y porque sus caras se desarrollaron de una forma más ancha para que todos sus dientes pudieran caber. Y no... Los brackets son una cosa para las caras modernas y estrechas. Entonces, ¿sabes lo que pienso? Like, ¡ay, qué bonito! Sí, cuando tú llegaste con el libro y me mostrabas esas caras tan anchas, no son la estética que veo en las pancartas de moda, ¿no? Entonces, tú me decías, son bonitos y yo todavía, a mí todavía me costaba, a mí todavía me costaba, ¿no? Y pensaba, no sé, o sea, no son la gente blanca muy delgada que está modelando la ropa ahí. Y tú venías y son tan hermosos, pero la verdad es que son hermosos, ¿no? Son estructuras faciales y de todo el cuerpo muy, muy hermosas. Transmiten un mensaje de fortaleza, ¿no? De salud, me gustan mucho. Sí, de fortaleza y de energía. O sea, yo creo que es bueno ahorita hablar de, o sea, porque seguro que hay personas escuchándonos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. O sea, creo que es bueno, si puedes hablar un poquito del libro y de quién fue Weston A. Price. Ok, ok, sí. Weston A. Price fue un médico dentista, el término tal les puede variar, pero era un dentista que nació en Canadá y luego tenía una práctica en Estados Unidos. Vamos a hablar de que se movía mucho entre Canadá y Estados Unidos y que, pues, él vivió un acontecimiento muy fuerte en su vida. A mí me parece relevante mencionar esto. Porque hay muchas cosas que ahora nos parecen normales y si nosotros trabajamos o pensamos en otros ámbitos de la vida, pues, no nos la preguntamos. Pero los dentistas deben saber, yo no me sé el año exacto, pero por esos años de la profesión de Weston Price, que estamos hablando de fines de los 800, donde él era un adulto practicando, o inicios de los 900, vamos a decir 1900, la endodoncia no era algo que estuviera ni bien desarrollado ni bien probado ni nada y él fue uno de los pioneros en ese mundo y su hijo, su único hijo, él realizó una endodoncia en él y tiempo después su hijo desarrolló una infección y falleció. Una infección que tuvo consecuencias cardíacas, me parece. No sé si tú me puedes corregir. No sé, pero es común que root canal, eso en español, que llegue al corazón. O sea, creo que es común esa conexión. Entonces, no puedo ahondar mucho en esto. Ojalá sí se animaran las personas a buscar, incluyéndome. Pero, porque ese ya es todo un tema de la medicina odontológica, esa relación entre la endodoncia, exactamente qué año se desarrolló, se perfeccionó. Porque también a mí me parece algo válido. Weston Price quiso, nosotros vamos a hablar más de su línea en la nutrición, pero Weston Price luego quiso desarrollar una línea en la medicina odontológica de, un poco en contra de la endodoncia, ¿no? Pero muchos años después, la verdad es que sí, las cosas se han perfeccionado en cuanto a técnicas quirúrgicas y etcétera. Entonces, muchos dentistas están completamente en contra del movimiento que creó él. Y yo los veo y creo que hasta cierto punto tienen razón. Yo creo que los dos, yo creo que los dos puntos de vista tienen que ser escuchados. Porque los médicos que ahora están diciendo esto, los odontólogos que ahora están diciendo esto, están hablando con una tecnología de hoy en día. Entonces, claro, seguro que ahora se procede mucho mejor. Pero no significa que lo que él dijo, que si es mal llevado y una infección ocurre acá, puede tener consecuencias terribles en todo tu cuerpo, ¿no? Bueno, pero este incidente en su vida decayó en que llegó a que él se preguntó el origen del origen, ¿no? Y lo cual es muy interesante, ¿no? Pensó, en todo caso, eventualmente, esto no fue rápido, pero en un momento pensó, en todo caso, ¿y por qué ahora tenemos tanta enfermedad en la bucal, no? O sea, primero él estaba pensando, ok, esto está mal, la curación, ¿cómo mejoramos la curación? Pero luego él pensó, ¿y qué tal si no nos enfermáramos tanto? Y se hizo preguntas como, ¿por qué la generación que ahora estoy atendiendo en mi consulta no tiene tan buena salud, ni dental, ni general, como la gente que yo veía antes? Y todo ese tipo de cosas. Hizo unos libros, ¿cierto? Antes de este libro que se hizo mucho más famoso sobre nutrición, hizo unos libros que se llaman Infección Dental y de Todo el Cuerpo. Pero bueno, luego llegó a esto que estoy diciendo de, ¿y qué pasa si no nos enfermáramos? Hay personas que nos enferman y se le mostró, alguien en su familia, se le mostró documentos de la National Geographic, tengo entendido. Sí, yo creo que sí, fue así. Ajá, entonces vio humanos con una salud espléndida. Luego de sus investigaciones en cuanto a las consecuencias que podrían llevar una endodoncia mal practicada, él decidió pensar, ¿y qué pasa si no necesitáramos endodoncia? ¿Qué pasa si tuviéramos una salud bucal perfecta? Porque yo estoy viendo que hay poblaciones que así lo tienen, que parecen tenerlas al menos, ¿no? Le mostraron estos afiches de la National Geographic, donde salían estas personas con un cuerpo robusto, robusto que no es gordura, es robustez, ¿no? Fortaleza, sí, los rostros más anchos, las sonrisas completas en zonas donde evidentemente no estaba llegando la medicina moderna, ni las pastillas, ni las intervenciones, ni los suplimentos nutricionales, ni nada de la modernidad. Bueno, así pasó y decidió emprender un viaje que duró 10 años y lo hizo acompañado de su esposa, donde entraron a zonas remotas de todos lados del mundo. La verdad es algo impresionante, yo quiero contar aquí que al inicio no lo... Yo no acababa de entender que él de verdad lo hizo, o sea, me parecía un poco fantasioso que haya podido recorrer todo el mundo así, y yo creo que enterarme de lo que pasó con su hijo, que me enteré un poco después, a mí me hizo capaz de creerlo, porque pensé, ok, ok, sí puedes hacer todo esto si eso pasó con tu hijo, ¿no? Entendí el motor de que los dos juntos recorren el mundo buscando una respuesta para la salud, la salud bucal y la salud en general. Claro, motivación muy, muy profunda. Claro, creo que tomaron el caso como en honor a la vida de su hijo y a la vida en general, ¿no? Entonces lo hicieron, pues tenían los recursos para hacerlo y lo hicieron. A pesar de que en los años 30, porque eso ocurrió en todos los años 30, desde 1930 hasta 1939, ellos eran personas que, al menos él, tenía aproximadamente 60 años ya. Y igual hizo todos estos viajes que son, para el cuerpo son muy cansados, pero bueno, él lo hizo, hizo todo lo que se tenía que hacer, consiguió traductores en cada zona, se contactó con los médicos de cada zona, con los científicos, tenía comunicación con muchísimos científicos en esa época, y habría varios más detalles que dar, ¿no? Por ejemplo, en esa época la harina no estaba fortificada con vitaminas sintéticas, que no es un ideal, pero honestamente, si todos los días estás comiendo panes fortificados, a todos los días estar comiendo harina blanca sin fortificar, pues sí es una diferencia, ¿no? Entonces, así, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vio en cada sitio? Que es muy parecido en todos. Él encontró un grupo poblacional, local, que por barreras geográficas, no haya sido, no haya entrado ahí el comercio de la gran industria de alimentos, que ya se estaba desarrollando en el mundo. Entonces, no habían llegado a ellos nada que fuera harina refinada, ni cereales refinados, ni lácteos de la gran industria, ni nada de eso. Y aquí quiero decir algo, qué bien, porque no quisiera que se me pase esta conversación de decir algo, nunca lo he mencionado, pero esto es algo como pincharle el globo, ¿sabes lo que es pinchar el globo? Es algo como pincharle el globo a mucha gente, pero me parece importante, porque me gusta interpretar las cosas objetivamente. Yo veo que mucha gente se enamora mucho de un concepto y lo lleva al extremo. Entonces, las personas que siguen a Weston Price, en muchos casos, no escapan de esto. Y entonces creen que esta obra y este mensaje y lo que él descubrió significa que toda la gente del pasado lo hacía muy bien. Claro, y no es así para ellos. Y no es así. Entonces, para eso, aquí hay que decir que parte de su metodología es que él no se puso a caminar por las zonas rurales del mundo a decir, a ver a quién me encuentro. No, él averiguó, él contactó información, él se informó de dónde había un grupo humano que tuviera salud muy robusta. Por ejemplo, se contactaba con los alcaldes de alguna manera y si había cierta prueba, cierta información de que la población de ahí era extremadamente robusta, sin necesidad de intervención de la modernidad, entonces él los elegía e iba. Pero él no se fue por el mundo a ver qué grupo antiguo encontraba y pues sepamos que si él hubiera hecho eso, hubiera encontrado grupos que no les iba muy tan bien y grupos que sí les iba bien. Entonces, lo que él probó con estos viajes es que nos puede ir bien. No probó que absolutamente a cada grupo lejos de la modernidad en la historia de la humanidad le haya ido tan bien. Porque dependiendo de dónde estaban, han habido en la historia de la humanidad grupos que no han conseguido eso de cumplir sus requerimientos nutricionales. También han habido grupos a los que les ha ido ecológicamente mal con su impacto. Y hay civilizaciones, por ejemplo, prehispánicas que si han desaparecido ha sido porque ese impacto no fue bueno. Bueno, porque también hay algo que en esto de las ciencias forestales cuando ves de la ecología, llaman, y bueno, muchos campos también, llaman como el mito del indio ecológico, algo así. Y es verdad, es un mito que el indígena necesariamente siempre haya sido súper amigable y haya tomado todas las decisiones acertadas con la ecología. O sea, hay grupos indígenas que destruyeron su ecosistema. Sí, eso es, creo que es una conversación muy importante porque la verdad es que yo, muchas personas tienen esa visión del pasado como si fuera todo, todo pachamamistas y tambores y flores y tan como guerras y escasez y como que no había comida y la gente moría. O sea, sí, no es como pintar, no es como pintar, no es como pintar todo como perfecto. Pero también, ¿sabes? Me encuentro con personas que yo les hablo, como el amigo de mi papá, o sea, no, pero ¿sabes? Yo, like, le hablo de la nutrición y él dice, ¿por qué voy a comer así si en el pasado morían a los 30 años? ¿Sabes? Pero eso, entonces, como que, o la gente piensa que todo fue perfecto o que fue todo bruto. Todos a los 30 ya viejitos y adiós. Claro, exacto, exacto. Si bien más común es la respuesta de que todos morían a los 30 años, como te decía, pues lo que he visto tal vez de mis profesores o se ve muy común de que piensan que la medicina moderna llegó a salvarnos porque antes nos moríamos a los 30. El otro extremo es pensar que antes todo fue perfecto, que antes todas las comunidades fueron sanísimas y que antes todo, y que si todos siguiéramos siendo indígenas no habría impacto negativo en el ambiente. O sea, ninguno de los dos, son dos polos extremos igual de errados, ¿no? Ha habido mucha diversidad de grupos humanos desarrollándose que han sido acertados en ciertos puntos y han fallado en ciertos otros y que les ha ido así de bien, así de bien, así de bien, así de bien, ¿no? Ha habido mucha diversidad. Entonces, Weston Price fue selectivo. Quisiera enfatizar eso. Mucha gente piensa que él es una, que su trabajo fue una prueba de que todos los grupos indígenas comían los mejores alimentos. O sea, había grupos que no tenían ni de dónde abastecerse porque estaban en un entorno súper agreste, demasiado agreste, sin los alimentos que necesitaban cerca, ¿no? Entonces, él eligió zonas donde habían poblaciones muy fuertes y que tenían alimentos para ello, ¿no? Uno de estos, por ejemplo, es los suizos, que es con quienes inició sus viajes. Y esa comunidad de suizos a donde él fue, de los Alpes, era tan conocida porque su gente era fuerte que de ahí salían muchos de los que iban al Vaticano. Porque el Vaticano tiene una especie de ejército, voy a decirlo así, de ejército que tienen un disfraz así muy gracioso y que viven ahí. Y buscan a gente muy fuerte. O sea, el Vaticano quiere a gente muy súper sana, muy súper bonita, ¿no? De buena estructura y como gente muy perfectita. Y entonces, los hombres de ese poblado de Suiza al que llegó Weston Price eran conocidos por ser seleccionados para pertenecer a ese ejército del Vaticano. Entonces, cosas así, Weston Price se enteraba de cosas así, entonces iba a buscarlo. Entonces, Weston Price intencionadamente se fue a las poblaciones más sanas y fuertes del mundo, hasta donde él supo. Sí, pero también es bueno, o sea, cuando llegó a Suiza, él estuvo en pueblos muy sanos, como dices, y también estuvo en pueblos de gente que ya había cambiado su dieta, una dieta moderna. Y él lo que hizo es, o sea, literalmente abrió las bocas de todos en el pueblo que seguro que lo permitieron, y contaba las caries. Entonces, él tenía cifras, se dice tasas, cifras, como números muy exactos de comparando porcentajes de caries en los pueblos, o sea, de la misma raza, la misma etnia, se dice, como el mismo tipo de persona con la misma descendencia, pero un grupo 100% comiendo su dieta ancestral, lo que fuera en su parte del mundo, y otro grupo que había cambiado su dieta a una dieta de alimentos modernos como harina, pero como bien dice, sin fortificar. Entonces, no había nada para tapar lo malo de las deficiencias de esos alimentos modernos. Entonces, él podía comparar los porcentajes. Y eso es algo como muy concreto, ¿no? Que hay .1% de caries aquí y hay 30% aquí. Y de la misma etnia. Claro, claro. Sí, entonces, luego que encontró estas poblaciones que sobresalían por su salud y su fuerza, se encargó de encontrar, él lo llama en su libro stock racial, ¿cierto? Ajá. Como un mismo stock de raza que es obvio que no se han mezclado por cosas de que simplemente no se habían mezclado hasta el momento. O sea, ahorita ya se pueden haber mezclado y ser mestizos, pero hasta el momento no se habían mezclado. Entonces, estaba seguro que esas personas súper sanas y las otras eran un mismo stock racial que por cuestiones nuevamente geográficas, por lo común, a este poblado había llegado, ¿no? Habían llegado embarcaciones que a veces podían intercambiar, por ejemplo, en Australia podían intercambiar sus cocos y sus mariscos por harina blanca, por ropas modernas, ropas que ni siquiera les iban bien. En un capítulo leí que ellos estaban en un clima en el que llovía mucho y con sus ropas que eran muy pequeñas ropas se secaban rápido y ahora les habían puesto estas ropas y sus ropas se quedaban todas mojadas y ellos empapaban y no les iba bien y, ¿no? Entonces, les traían la modernidad de cosas que a veces no necesitaban o cosas como los alimentos que eran inferiores y se los cambiaban y había un efecto absolutamente notorio, drásticamente notorio y una de las cosas más valiosas del libro son sus fotografías. ¿Qué es lo que le da? Hay mucha gente que no, que quiere por donde sea decir que esto no es real pero felizmente las fotos están ahí para evidenciarlo, ¿no? entonces podía salir una persona con sonrisas y todos sus dientes y yo, esto es producto de la odontología moderna, ¿no? Lo que yo tengo pero la gente salía así con sus dientes y luego del mismo stock racial pero simplemente porque la mamá ya no comió como salía a comer pues el niño con los dientes muy, 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 muy chuecos sufriendo mucho algunos en mucho dolor en mucho dolor y mucho dolor me imagino que debe ser un dolor terrible inaguantable casi él decía que la gente ya no quería la vida si tenía los dientes muy, muy cariados y nadie lo podía atender porque ahí tampoco había médicos entonces eso fue y entonces el libro tiene una parte en un capítulo para cada uno de los sitios que él fue y luego tiene una parte en la que él continúa haciendo investigación pero también empezó a aplicarlo ¿no? por ejemplo entonces y también tiene una parte con propuestas él era muy, muy, muy pensador ¿no? él tenía grandes planes entonces tiene un capítulo que dice reformas en la educación ¿no? entonces con todas sus propuestas y todos sus ejemplos de hasta donde se había puesto en práctica porque este libro le llegó a maestras de escuela le llegó a científicos le llegó a profesores tanto de escuelas de niños o adolescentes como escuelas universitarias tuvo un impacto grande en su época y y pues luego casos presenta muchos casos ¿no? de niños que encontró en cierto estado de salud y los puso en un programa individualizado y tuvieron también un efecto dramáticamente bueno y también pone casos cuenta mejor dicho ¿no? las cosas que realmente pasaron de cambiar el almuerzo de toda una escuela por ejemplo ¿no? y como los niños mostraban un coeficiente intelectual una respuesta a la educación muchísimo mejor y esta es una realidad a la que a mucha gente no le gusta hablar ¿no? por ejemplo si tú dices en tal provincia de Perú cuando cuando tenemos una conversación en medio de la ciencia y se supone que todos ahí somos personas que estamos trabajando que somos profesionales de la nutrición o de la alimentación o del sector agrario es bien aceptado que se diga en tal sitio los niños tienen un coeficiente intelectual limitado y una respuesta cognitiva limitada porque se toma como ok son personas que están trabajando para eso no sé qué pero si tú en el día a día tienes una conversación y dices en tal sitio los niños simplemente no son lo suficientemente inteligentes se toma como muy ofensivo entonces son conversaciones que yo he presenciado que en tal ambiente académico se dan o sea ahí uno sí acepta que los niños son tontos voy a decirlo así los niños no pueden ni responder mientras porque se supone que estamos trabajando en ello y que somos científicos y que somos académicos pero en el día a día tú no puedes decir que tal persona es tonta porque no piden los suficientes nutrientes porque es como muy ofensivo ¿no? son conversaciones que no se pueden dar pero es la verdad sí yo trabajé como sustituto para una clase de kinder y no siempre estaba en la clase de kinder pero hoy yo pensé ay estos niños no son los niños tienen creo que su nivel de inteligencia bueno no todo bueno ¿ves? como que no es muy es muy polémico decir eso claro uno se siente mal de decirlo pero hay que como que ponerse frío y es la verdad entonces yo he visto por ejemplo escritos de puede ser biólogos o alguien que se viene acá a la zona rural y está escribiendo que los niños peruanos pues son tontos o no pueden responder tontos no es la mejor palabra pero bueno no pueden responder que son muy limitados ¿no? son muy limitados cognitivamente y pero en verdad no son los niños peruanos ni son los niños peruanos de tal sitio ni son los niños bolivianos ni son los niños de ningún lado es cualquier niño que esté mal nutrido claro y también sé que aquí se podría hablar de bueno de o sea inteligencia de qué tipo quizás no sepan leer pero saben cómo identificar 100 plantas o sea hay zona y saben cómo sembrar maíz y cómo hacer que crezca mucho o sea seguro que saben muchas cosas que otros niños no saben pero pero entiendo lo que dices es que o sea no es que no es que es un problema de de un niño de tal sitio es que puede ser un problema de 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 falta de nutrición igual que los lo que llamamos los problemas mentales o sea en cualquier parte del mundo no es necesariamente una un problema de carácter o un problema genético hay personas con psicosis que lo que necesitan es una inyección de B12 imagínate si si te meten en el sistema médico porque supuestamente eres una persona psicótica y es porque tienes una una tiroides que no funciona o que tienes falta de B12 entonces sí o sea creo que estamos muy lejos de entender el impacto que ha tenido es eso de alejarnos de nuestras raíces y eso es otro punto muy importante de que Weston A. Price escribió su libro bueno hizo su viaje en los 30 entonces hay gente que me dice pero no Catita o sea no no hay que mirar a un libro no hay que hacer caso a un libro tan antiguo porque pero justamente es es el tesoro de este libro es el tesoro que nos ofrece es porque él lo hizo en los años 30 cuando todavía había gente comiendo su dieta 100% ancestral y así podemos comparar con la gente y la primera generación de ese grupo de personas que sea degenerados por eso se llama degeneración ahora en 2021 estamos varias generaciones ya degeneradas entonces es y no es como bien sabes si vas al Amazonas un peque peque cinco horas te encuentras con galletas en plástico y Coca-Cola o Inter-Cola o lo que sea o sea eso de que fue publicado en los 30 es lo bueno del libro no es una razón por la cual rechazar el libro y una cosita más que quiero contarte y que nos compartes tu perspectiva hace muchos años me fui a mi dentista y le platicaba de Dr. Weston y Price y me dijo no es que el cambio de estructura de la cara o sea que ahora todos tenemos la cara más estrecha es justamente porque nos hemos mezclado porque somos mestizos y por eso por eso tenemos las caras más estrechas y por eso necesitamos brackets y él entonces como que se cerró no quería no quiso hablar más de Western Price pero es lo importante por eso es importante lo mencion quizás volvemos a hacer énfasis en lo que dijimos hace un rato de que él buscó un grupo del mismo stock racial exactamente el mismo stock racial y no era cuestión de haberse mezclado o sea sin haberse mezclado con otras con personas de otros lados no se habían mezclado sus caras ahora ya no alcanzaban esta amplitud donde entran todos los dientes ¿no? y entonces ¿qué tal si lo vio en un sitio? ok podemos ponerlo en duda pero lo vio en absolutamente todo el mundo ¿no? y luego de eso si es que a alguien no le basta que lo haya visto en todo el mundo ¿no? o sea lo vio en personas del África lo vio en personas de Sudamérica lo vio en personas de Norteamérica ¿no? lo vio en personas australianas lo vio en todos ellos ¿no? entonces ¿qué pasa si eso no te basta y te sigue pareciendo como muy ilusorio y le puedes poner todas estas críticas que le ponen a Western Pride? pues miremos nuestras familias ¿no? mi abuela la mamá tenía los dientes mi mamá cuando cuando me empezaron a salir los dientes tan chuecos mi mamá siempre me decía tu abuela tenía dientes tan lindos y me lo decía muy neutro o sea no siento que me lo decía como diciendo tú estás defectuosa ni nada pero sí lo decía como o sea creo que lo decía con un gran signo de interrogación no sé o simplemente verme mis dientes tan malos le hacía recordar que mi abuela tenía dientes tan lindos pero ella me hacía ese comentario a menudo y yo por igual también era muy neutra o sea hay una aceptación hay una triste aceptación de que las cosas son como son ahora ¿no? entonces tú tienes tus dientes horribles y tu abuela los tenía hermosos o sea parejitos todos les entraban y bueno y así son las cosas entonces nadie se pregunta ¿y qué pasó al medio? ¿no? entonces ¿qué está al medio de mi abuela? y yo está mi mamá y es bien interesante porque mi mamá no tiene los dientes terribles y ni siquiera ha utilizado braquet pero como que si la si le haces sonreír y observas un rato no son perfectos para nada ¿no? o sea son un poco chuecos entonces mi abuela tenía los dientes perfectísimos mi mamá los tiene un poquito chuecos y yo ya los tengo terribles porque en verdad yo los tengo terribles ¿no? normalmente esto es porque he recibido ortodoncia dos veces y así así veo muchos testimonios entonces hace poco recién yo estoy con esto hace años ¿no? desde que desde que viniste ya sé y la historia de mi mamá siempre la tuve muy presente desde que vi el libro pero como mi papá nunca me había hecho ningún comentario se me ocurrió preguntarle a mi papá y por su mamá y me dijo claro tienes razón y le dije y tú nunca te preguntaste nada porque yo tuviera dientes así tan terribles y me dijo no me dijo como uno no se pregunta ¿no? como que para comenzar que esto es algo generalizado no solo en la medicina de la ortodoncia sino en general ahorita los humanos estamos súper súper poco empoderados con sentirnos que somos capaces ni siquiera opinar de algo de salud humana ¿no? o sea los profesionales son los profesionales y nosotros ni siquiera nuestra opinión cuenta y por supuesto que es muy valioso el estudio la profesionalización y todo pero la verdad es que somos capaces de creo que de mucho más de mucho más entendimiento de mucha más opinión y de estudiar por nuestra cuenta que es lo que ahora parece ¿no? Ah y también hay algo por ejemplo que yo observé en mi maestría porque muchos eran nutricionistas y parecía que los nutricionistas pensaban que nadie más que nadie más incluso estando todos en una maestría de nutrición parecía que que los nutricionistas entendieran abismalmente más que cualquier otro y también hay que tener en cuenta que hay muchísimas carreras en el mundo que tienen una base muy cercana a la nutrición y un ejemplo son todas estas carreras con las que yo me formé que son estas del sector agrario o sea todos estudiamos química biología bioquímica y vive miles de químicas etcétera etcétera y y no soy yo somos muchísimos los que si tú los que con ese entendimiento si le si miramos la nutrición somos perfectamente capaces de entenderlo y luego también son otras personas que tal vez a nivel universitario no estudiaron cinco químicas pero eso no quiere eso no quiere decir que no pueden entender tampoco ¿no? entonces pero en el mundo si hay esta creencia como que solo los doctores o los nutricionistas entienden no sé sí ahora yo creo que es bueno hablar un poquito de o sea quizás alguien esté mirando y pensando entonces ¿qué me están diciendo? o sea ¿qué comían todos estos grupos de personas muy sanos y fuertes? ¿qué tengo que comer yo? la pura grasa pura carne claro que la dieta tradicional en Perú donde estuvo el Dr. Bryce es súper distinta a una dieta tradicional en Alaska o sea que no hay una sola dieta para perdón para para los seres humanos depende de donde vivimos a los alimentos a los que tenemos acceso depende también de nuestra etapa de vida si somos mujeres que quieren embarazarse o mujeres que están embarazadas o niños pequeños o personas ancianas o hombres encargados de la casa de 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 cazar like entonces creo que es bueno hablar un poquito de de las dietas o sea los principios que unen estas dietas globales que que al parecer se parecen no se parecen que que son tan distintas pero sí había cosas como principios que unen todos todos los los grupos sanos sobre qué comida debes comer eso es eso es muy relativo por ejemplo yo he nacido en Perú y yo soy peruana y yo vivo en Perú pero mis ancestros de dónde son son de muchos sitios porque yo soy muy muy mestiza entonces si seguimos esta línea aquí de de la dieta que Weston Price planteó como la dieta peruana en verdad es una dieta andina que en estricto en estricto o sea si vamos a ponernos a bueno hay que comer lo que comía mi ancestro en estricto esa dieta le correspondería a las personas que siguen siendo casi netamente andinas porque estamos muy mezclados por todos lados pero claro hay gente que ha permanecido en el ande que básicamente es una persona andina o que se reconoce a sí misma como indígena que ha permanecido en una comunidad indígena a mí eso me parece una de las cosas más bonitas más bonitas yo veo que hay varios movimientos de cocina indígena y yo los miro y yo digo quisiera ser indígena para pertenecer en Estados Unidos hay este The Sioux Chef no sé si lo estoy pronunciando bien The Sioux The Sioux Tribe The Sioux Chef ok wow están haciendo movimientos lindos yo por internet siempre veo me gusta mucho me encanta me encanta aquí creo que se podría hacer lo mismo con comunidades indígenas de la selva ¿no? que 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 sintieran ese fuego por su comida indígena y ellos son indígenas y esto para mí es un alabo prácticamente ¿no? entonces ellos son indígenas y sí probablemente la comida que que mejor les sentaría es la comida netamente indígena pero antes que ser indígena la dieta que necesitas comer seas quien sea es una dieta que cumpla tus requerimientos nutricionales ¿no? entonces esa respuesta es la que me responde a mí misma porque el ser el ser tan mestiza porque aquí Perú Perú es un Perú es un país donde ocurrió una mezcla wow particularmente grande entonces aquí llegaron japoneses llegaron muchísimos europeos para comenzar desde los españoles ¿no? pero de ahí llegaron europeos de otros países llegaron italianos los japoneses los chinos los africanos aquí hay una cultura afroperuana muy linda también ¿no? y hay gente que se ha quedado se ha mezclado es mestiza pero igual sigue teniendo raíces africanas muy fuertes y ellos son morenos entonces depende de quién eres yo no tengo tan claro eso en mí entonces yo lo que cumplo es que cumplo como los alimentos más nutritivos que existen pero si yo pudiera reconocerme particularmente en una comunidad indígena wow me encantaría comer así me encantaría sí estoy de acuerdo o sea no no es que por muchas personas muy mezcladas no van a poder comer como comían sus ancestros yo creo que lo yo creo que para mí uno de los como de las cosas más importantes del libro y Dr. Price también pensó que era importante porque en en los últimos capítulos de los que estabas hablando él menciona la importancia de enseñar esta información a adolescentes que algún día van a ser mamás y papás porque algo sí que une todas todos nuestros ancestros tan distintos tan hermosamente distintos es que todos sabían que hay que preparar el cuerpo de mamá y el cuerpo de papá antes de la concepción y claro es muy pues cuando eres granjero por ejemplo tiene todo sentido claro que vas a preparar la cama antes de echarle semilla o sea quizás estés en una agricultura más regenerativa y no estás dando mucha mucha vuelta a la tierra pero igual hay que preparar la cama para poner la semilla entonces nuestros ancestros sabían que hay que preparar el cuerpo de mamá y de papá antes de la concepción no solo que ahora lo que hacemos es ah estoy embarazada voy a tomar una cápsula de vitaminas y punto o sea no y justamente los alimentos como que 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 usaban para alimentar esas parejas que se iban a cazar y que se iban a a tener sus bebés y seguir el linaje de ese tribo ese grupo eran alimentos muy densos en nutrientes y alimentos densos en nutrientes que con poco alimento tienes muchas vitaminas muchos minerales suelen ser alimentos o son siempre son ¿no? like alimentos de origen animal entonces ningún grupo con el que se encontraba el Dr. Price fue vegetariano o sea todos tenían carnes vísceras grasa animal huevos de aves silvestres insectos yo creo que la diversidad de la dieta de nuestros ancestros o sea su capacidad de entender que casi todo puede ser alimento es increíble o sea la creatividad y no solo la creatividad sino la sabiduría de sin saber lo que es una vitamina sabían que ah en esta época de escasez tienes que por lo menos comer un puñado de estos insectos para estar bien o es sí o sea el conocimiento ancestral es una maravilla o sea como tienes todas estas plantas y supieron que secando el botón de tal flor iban a tener este condimento clavo de olor tan poderoso y saber cómo usarlo porque lo usaban como condimento pero también como antibacteriano y lo que sea ¿no? ¿cómo sabían que de tantos arbolitos hay por ahí pues secar la corteza de tal arbolito te iba a dar la canela ¿no? ¿cómo entre todo el bosque encontraron el ayahuasca y supieron mezclarlo con las hojas de la chifruna ¿no? o sea ¿cómo encontraron todo eso? yo creo que no es más que para sentir muchísima admiración muy por el contrario de lo que ahora que es como que no lo hicieron con ciencia ¿no? y y hay cierto desprecio cierto tono de superioridad por el por la información que se encontró por el siguiendo el procedimiento científico versus la información que se encontró por el procedimiento tradicional que yo creo que si no lo entiendo es porque no lo entiendo es porque no no me da para entenderlo porque lamentablemente no no lo experimenté no vive ahí ¿no? pero hay que entender que qué es ciencia o sea ciencia es el conocimiento al que se llegó a través del método científico y quién es el método científico pues alguien que recibe formación académica y al momento que tiene que hacer su tesis o que está trabajando de investigador sigue el método científico y llega cierta información pero o sea es información a la que llegaste a través de cierto procedimiento y punto eso es la ciencia y luego está el conocimiento ancestral también es información a la que llegaron a través de cierto procedimiento sí yo creo que el estado el estado de conciencia o sea el estado en el que habitaba en el mundo y su propio cuerpo es tan distinto a como al estado del ser humano moderno porque de las plantas dicen que la planta me lo dijo me lo dijo no puede ser por trial and error ¿cómo se dice? o sea como dices si fuera por probar y error ellos todavía estarían ahí probando y haciendo errores porque por siempre sí muy interesante yo creo que hay que tener más humildad y entender que hay cosas que como personas que ya no tenemos esa conexión pues no no entendemos sí y sabes ok entonces todos comían todos comían alimentos de origen animal ahora es más importante que nunca porque si somos varias generaciones degeneradas ahora el tema es como regenerarnos y es una palabra que se usa tanto en la agricultura la agricultura se usa en la agricultura pero no se usa en la nutrición pero o sea cómo regenerarnos cómo cómo sanar esas generaciones degeneradas y yo veo que la hay varias cosas que hay que hacer tenemos que volver a enfocarnos en la nutrición antes de la concepción y tenemos que volver a a poner dentro de nuestros cuerpos alimentos densos nutrientes que no son muy sexy para instagram quién está tomando fotos de hígado para instagram pocas personas en comparación con las personas que toman smoothies la palta la palta la palta sí sé sé que estábamos mencionando me puse a hablar de otra cosa pero ciertos principios que unen todas estas a pesar de su diversidad y uno es como bien decías la preparación que tienen las madres y padres y creo que no solo la preparación sino entender que es una etapa especial ahora entiende que es una etapa especial o sea la gente cuando ha planeado un hijo es una etapa especial por la emoción porque compran cosas ¿no? o sea le compran le compran ropa al hijo le compran un cuarto al hijo desde que lo están planeando se van a hacer visitas médicas lo que sea pero no es una etapa especial en cuanto a tener una nutrición especial y él fue testigo de que sí lo hacían en en los distintos grupos humanos que encontró todo el mundo ¿no? que sí entendían que era una etapa especial mi mamá me dijo hace un par de días que en la época de su abuela o sea ya mi bisabuela o sea ya un poco alejado yo de esa época cuando alguien acaba de parir le daban comida como muy nutritiva como ¿cómo se llama este órgano que sabe tan fuerte el vaso como darle concentrado de vaso o hígado o caldos me dijo que le daban caldos por días luego de haber parido y y que y que querían que repose ¿no? que no tenga actividad muy fuerte ¿no? y me dijo bueno en cambio yo la verdad yo al día siguiente ya me paré ¿no? y no tuvo ninguna alimentación especial y y es importante no solo por ella sino porque estaba dando de lactar y bueno lo mismo vio Weston Price antes ¿no? lo que llamó y que ahora se llama alimentación preconcepción y en la nutrición también hay o sea en el mundo académico también te hablan de la nutrición preconcepción pero bajo otro entendimiento ¿no? quizás como dices el de administrar vitaminas sintéticas o el de decirte bueno en esta época pues preocúpate de comer sano ¿y qué es sano? sano es no tomar gaseos pero bueno eso no es la gran cosa y también es un poco reciente yo creo que en esta época en esta época sí es muy común pensar en el nutricionista depende en qué situación estás ¿no? probablemente si yo quedara embarazada alguien me diría anda el nutricionista solamente en la época de mi mamá o sea solo una generación antes nadie le dijo anda el nutricionista ¿no? entonces no fue y no tuvo ninguna alimentación especial más rica ni más sana ni nada o sea nadie ni siquiera le dijo no tomes gaseos o sea eso que ya es como muy mínimo nadie le dijo ni eso ¿no? así que es uno de los principios que Weston Price observó y que más perdidos están si no es que todos están bastante perdidos ¿no? ahora hay muchísimas mujeres y hombres con problemas de fertilidad yo conozco varias mujeres que han hecho IVF para estar embarazadas pero no o sea hacen intervenciones médicas y no digo que son malas pero hacen intervenciones médicas muy costosas para embarazarse pero ninguna de las mujeres que conozco nunca recibió un consejo de quizás sea tu dieta todas ellas son mujeres modernas que comen porque es muy fashion kale una ensalada de kale y quinoa y palta por ejemplo y luego no pueden embarazarse quizás tengan que comprar o tengan que comer un poco de hígado un poco de mantequilla yo no estoy diciendo que la dieta es todo claro que hay somos seres complejos y completos y hay temas espirituales y hay temas emocionales y hay pero también ahí está la tema de nutrición y yo sí no con todas esas mujeres que veo por ejemplo las mujeres con las que yo crecía en Luisiana donde la gente no o sea como es gente sí muy citadina no piensan mucho o lo que ellos como dices que es comer sano para ellos comer sano es un aderezo de baja bajo grasa y una ensalada entonces creo que nuestra definición de comer sano es es like está como muy muy distorsionado nuestra idea de lo que de lo que es comer sano it's like un poquito de come lo que comía tu bisabuela ahora en Estados Unidos ni siquiera tu abuela tu bisabuela que comía tu bisabuela y seguro que puede ser una mejor opción que lo que sí aquí mismo bueno depende de quién eres la verdad yo yo al haber sido tan citadina y al haber podido porque era como un lujo tener una vida en la que puedes vivir del supermercado Wong pues he tenido una vida muy moderna o sea no tan lejos de un estadounidense lamentablemente entonces en mi caso también podemos hablar de mi bisabuela y es gracias a mi bisabuela que mi mamá aprendió algunas cosas gracias a mi bisabuela mi mamá cocinaba lengua no todo pero como que a mi mamá se le quedaron algunas cosas de mi bisabuela y toda la vida yo he comido lengua a mí se me hace deliciosa mientras que sé que hay gente que no le gusta a mí se me hace deliciosa la lengua y bueno la verdad mi mamá come pulmón que justo ahí soy yo la verdad no como pulmón pero mi mamá come pulmón come lengua tripitas cosas así ¿no? y mi mamá siempre me cuenta desde que yo empecé con esto de las grasas que uno de los grandes cambios en su casa fue que su bisabuela quería cocinar con manteca de cerdo y un día se la quitaron es que se la quitaron le dijeron no ahora si usa aceite y le compraron su botella de aceite en la casa y que su abuela escondidas tenía manteca de cerdo por ahí y decía no, no lo otro no sabe a nada y le ponía su manteca de cerdo ¿no? ay que linda ¿sabes lo que lo que mencionaste al principio y también y por qué estamos todavía hablando yo entiendo eso ¿no? de que hay o sea ¿de dónde ponemos nuestro enfoque? de ser como de hablar de mal o bueno no hablar mal pero de aclarar lo del veganismo o enfocarnos en promover algo de aclarar o promover pero ¿sabes? pienso que ahorita hay un hay un empuje a nivel global o sea el movimiento de que una dieta basada en plantas es sana está cada vez más más fuerte ese movimiento porque hay gran hay gente con gran poder por ejemplo Bill Gates que fue uno de los que ha invertido en Impossible Burger que tiene soya creo no tengo la lista de ingredientes pero tiene muchísima muchísimos ingredientes creados en un laboratorio y también ingredientes en criados en monocultivo en el campo o sea ese empuje se dice de comer basado en plantas es muy fuerte y lo he hablado con mucha gente últimamente y recibo mucho el argumento de que bueno no solo de digamos de la parte porque la gente piensa que la carne no es sostenible para el planeta sino que la gente me dice no es que nos estamos evolucionando nuestra evolución es así que vamos a dejar atrás los animales y la violencia y vamos y no hace falta yo pienso que no o sea para tener un mejor futuro tenemos que honrar el pasado es un argumento que he escuchado muchísimo no sé si has escuchado ese argumento pero lo escucho mucho de que es nuestra evolución yo he escuchado lo de la evolución con el rostro con el rostro y sí no no también por supuesto que he escuchado lo que pasa es que lo del rostro lo escuché antes pero sí por supuesto porque como tú bien sabes y ya mencioné aquí yo estaba en este mundo de la permacultura el veganismo el yoga y todos esos y pues ahí hay una tendencia a pensar de que de que están evolucionando hacia dejar las carnes y de que han progresado frente a su yo de hace cinco o seis años que aún comía carne y muchas veces yo me acuerdo que había alguien en el grupo que comía un poco de carne o algo así y y se expresaban de esa persona como aún come carne ¿no? sí todavía está en un nivel de sí en un nivel de conciencia inferior por el que come carne me pasó algo curioso porque los cursos a los que fui de permacultura dentro de ellos hubo uno bien especial porque era en una finca donde había muchos trabajadores o sea era una finca que no la inició nadie de permacultura sino que era una finca en que el dueño se estaba como animando a esa posibilidad porque había visto que ese diseño que era bueno sobre todo por la parte del diseño no tanto por las creencias de nada sino por la parte del diseño que puede ser un diseño eficiente lo cual es súper válido y pues fuimos y el curso e hicimos bokashi etcétera etcétera y diseñamos y qué especies forestales se pueden poner todo muy chévere pero ¿qué pasó? que poca gente se apuntó poca gente se apuntó a ese curso sobre todo muy pocos limeños no tuvo mucha llegada y al final lo que hizo el dueño de esta finca es que invitó amigos que que se relacionaban a ese mundo que estaban interesados no sé en la agricultura en una agricultura este sostenible etcétera etcétera y acabó siendo como un grupo de invitados y alumnos éramos tres éramos tres alumnos unos unos cuantos invitados del señor los profesores que vinieron desde Chile y luego lo espectacular es que era un sitio que tenía trabajadores era como una hacienda chapada la antigua peruana que tenían trabajadores como que el dueño era blanco y limeño y tenía trabajadores de la zona que vivían en el sitio y ellos participaron del curso les dijo que participen y fue espectacular porque fue mucho más cercana al verdadero productor al verdadero campesino a la realidad de la tierra que cualquier curso que yo haya estado y fue el único curso de estos cursos que yo tomé en donde el último día se hizo una fiesta patronal con mujeres cantando cantos andinos y se hizo una pachamanca gigante con mucha carne y en el día a día también a veces estaban carne pero yo sobre todo recuerdo esa pachamanca y yo lamentablemente no la comí no la comí pero fue muy chévere muy chévere porque o sea si le hubieras dicho del veganismo a ellos simplemente era tan estúpido o sea necesitaban tener animales para su tierra y su alimentación y obviamente los tenían ¿no? y también tenían wow ellos hacían unos telares espectaculares tenían unos animales este de los que sacaban fibra ahorita no sé si eran alpaco o vicuña probablemente alpaco pero así o sea ellos entendían perfectamente que es una reverenda tontería irse al campo y decir no animales o sea el campo justamente es el sitio donde eso es inadmisible y también quería mencionar cuando tú hace un rato hablabas de de estas personas que están queriendo volver a la ancestralidad pues recordar como algunas veces tú y yo hemos hecho este comentario pues también haciendo una crítica que es válida y aún la haría que es de cómo Perú está lleno de toda esta gente a veces a veces peruana y en muchos casos extranjera que se está poniendo sus ponchos está queriendo cantarla ¿no? entonces ellos están queriendo poner un letrero de ancestralidad ¿no? y están queriendo y están queriendo decir que respetan y admiran a la gente de antes porque se dan cuenta que eran más cercanos a la naturaleza etcétera y entonces quieren hacer sus cantos quieren tener sus ropas hasta quieren aprender algunas palabritas de su idioma ¿no? y no quieren comer su comida ¿no? porque están inundados del veganismo en su cabeza sí pasa mucho pasa mucho de la gente que vive en el Valle Sagrado que sí o sea claro si vas a si vas a tocar su tambor de la persona quizás también debes mirar lo que está en su plato y imitar un poquito su plato sí es bueno ese es un tema yo entiendo que todos estamos o no todos pero muchos estamos en un camino de corazón y realmente una búsqueda muy muy auténtica de cómo vivir bien o sea quiero vivir bien con la tierra con mí misma con mi familia entonces sé que hay como muchos laberintos por los que hay que viajar a veces para llegar a un estado como de más claridad y yo siempre pienso me acuerdo que fui a una navidad con una fiesta de navidad con el amigo de mi papá que él es médico y su hijo que estaba estudiando medicina como me estaba criticando porque ah pero tú antes fuiste vegana y ahora ya no me estaba criticando por ese cambio pero cómo me va a criticar o sea qué bonito es nuestro poder de evolucionarnos y me gusta decir todavía estoy confundida pero ayer fue más confundida que hoy o sea hoy estoy menos confundida que ayer entonces para mí es qué puedo hacer cada día para estar un poquito menos confundida y bueno no sólo sobre la alimentación sino con con la vida es muy bello ser un ser humano y vivimos en una época como muy interesante pero sí yo creo que es muy importante es muy importante una dieta densa nutrientes para regenerar porque estamos en eso de regenerar no sólo la madre tierra sino nosotros yo tengo la charla que grabamos Hilda y yo en 2007 lo tengo aquí en el canal y lo voy a publicar a mí perdón lo voy a poner en el enlace en la descripción de este video también voy a poner el enlace de la página de la fundación la página que diriges tú y si quieres que comparta otra información tuya también lo puedo compartir ahí y compartir ahí y yo creo que seguro que la gente le va a gustar mucho y podemos hacer otra entrevista porque hay muchísimas cosas de las que hablar sí definitivamente en medio de lo que hemos hablado me podría poner a hablar de varias cosas más y me gustaría mucho y hablando de esto de lo que podemos hablar no quiero dejar pasar un comentario de hace un rato dijiste estabas hablando de cómo la medicina normalmente no le está dando esta indicación de la dieta cuando tienen infertilidad ¿no? de infertilidad hablabas tú bueno yo quería contar hacer un pequeño comentario de que yo incluso después de años de años de años de sentirme muy mal del sistema digestivo pues fui como una formalidad porque yo ya sabía que estaba mal pero fui como una formalidad ya que me veo un profesional me hicieron los análisis me hicieron un análisis bien fastidioso bien incómodo y pues luego estuve ahí sentada con un una médico se me ha ido el nombre los médicos que son especialistas del sistema gastrointestinal y eso quiero enfatizar gastroenterólogo los gastroenterólogos exacto entonces estaba con una gastroenteróloga del sistema digestivo o sea quien más indicada para entender que la alimentación tiene algo que ver y esa persona me diagnóstico oficialmente que tenía el este el síndrome del intestino irritable ajá a días sí y entonces me dijo que eso era algo de por vida y que lo que yo podía hacer era que cuando fuera muy fastidioso tomarme cierto fármaco que ni siquiera pensé en comprar y este eso y chao o sea no me dijo nada de mi alimentación entonces no es por hablar mal de los médicos pero no no entiendo no sé si ni el gastroenterólogo te dice ya quién y no no es solo mi mi testimonio ni mi comentario porque en algún momento muchas personas llegaron a mí a contarme cosas así ¿no? sí me pasó a mí es increíble o sea no los los sí eso podría ser todo un tema de cómo relacionarnos con con los médicos porque a veces sí hay hace falta que nos acercamos a ellos y pero hay que entender lo que pueden aportar y también lo que o sea lo que no pueden hacer y lo que no pueden aportar y que cada uno es lo responsable o la responsable de su de su propia salud pero sí o sea estoy de acuerdo que es como que me explota la cabeza que no entiendo cómo puede ser que ni siquiera te preguntan like ¿qué comes? porque mi trabajo es del intestino pero es like sí o sea es realmente o sea que es algo que mi mente como que no puede lo puede aceptar porque yo también lo he vivido pero me parece una cosa absurda pero bueno gracias Verónica por tu tiempo y gracias por tu trabajo y que sigas compartiendo tu conocimiento con el mundo gracias a ti muy interesante hablar de estas cosas sí hay mucho que hablar después de hablar siempre digo hay miles cosas más pero bueno esta es poco a poco y no se comparte todo a la vez entonces quizás hagamos otra entrevista y y hablamos de otras cosas también sí quizás también gracias por pues haber me traído todo esto tú fuiste desde quien llegó esto a mí y no fue no fue solo la información ¿no? sino que comí de ti yo lo recuerdo eso con mucho cariño fue muy significativo y entiendo como tal vez para algunas personas tan drásticamente que ponerse a cocinar muy distinto o sea ahora le voy a agregar toda esta cantidad de grasa en mi comida ¿no? ahora voy a usar los huesos ahora voy a comer los pellejos debe ser un poco difícil no hay muchas barreras que romper pero en tu caso tú me diste a probar comida así y eso seguro que aceleró mucho mi proceso así que gracias estoy muy agradecida ahora yo cocino así gracias a la grasa y a la vida y que sigue la vida porque esto es en los andes dicen causa y pack por la vida y eso creo que estamos en eso de por la vida y cómo regenerar la salud y la vida y celebrar la vida en el plato de cada día de eso se trata causa y pack ok causa y pack bye mamita bye bye chao chao chau chau